Ailén Encina, ejecutiva de marketing de Multiplaza. ¿Cómo estás, Ailén? Hola, Rodri, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente, excelente. Por favor, contanos todos los detalles para este fin de semana que tenemos que ir a Multiplaza. Sí, súper. Nosotros estamos en el mes aniversario y tenemos un montón de eventos. Y mañana empezamos con el fin de Multiplica, que se extiende el sábado 2 y el domingo 3 de noviembre. Estamos con muchos premios, más de mil para nuestros socios. Y el evento es de nueve de la mañana a nueve de la noche, sábado y domingo. Por favor, Ailén, comentanos acerca de esta Bubble House, puede ser, y también sobre la ruleta. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la temática para que la gente ya vaya preparada y tenga en cuenta? Sí, Monta. Para la ruleta tienen premios los socios. Y tenemos, por compras, a partir de doscientos mil, solamente tienen que acercarse a nuestro stand del Tivo Multiplica y presentar sus facturas para poder participar. Y con la Bubble House vamos a estar de dieciséis a diecinueve de la tarde con premios como televisores, incluso becas, bailes de compra. Y es por un mínimo de compras de trescientos cincuenta mil, también presentando sus facturas en el stand del Tivo. Bueno, muchísimo, muchísimo premio. Muchos premios para toda la gente que va. Y bueno, nosotros queremos saber cómo es por ahí si yo no soy socio y quiero asociarme. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ¿y dónde tengo que ir? Eso es lo mejor del Tivo Multiplica. Es totalmente gratuito. Y uno puede asociarse entrando a www.multiplica.com.pi y asociarse de manera virtual para estar preparado para los eventos de mañana y del domingo. Ahora, para duplicar los puntos, ¿cómo es específicamente? A ver si entendí mejor. Hay que participar de la ruleta, ahí nos ganamos puntos y luego se multiplica con cada compra. No, los eventos tienen puntos de regalo que vamos a estar que van desde treinta hasta cien puntos, es lo que está buenísimo, pero también durante este fin de los socios tienen una única vez al año sus puntos duplicados con las facturas. Es decir, si una factura de cien mil sumaba diez puntos porque cada diez mil es un punto, ahora te va a sumar veinte puntos. Este fin de Multiplica es todos los puntos valen dos, valen por dos. Ah, buenísimo, ahora entiendo. Esto ya está disponible, o sea, va a estar disponible mañana horario de shopping, o sea, de nueve a nueve. Así mismo, dos de las nueve ya están habilitados, todos los puntos duplicados automáticamente al cargar su factura. Hermoso. Dejamos igual este espacio para que puedas hacer la invitación oficial, por favor, Elena, así que bueno, para toda la gente que pueda ir a aprovechar. Super, le esperamos a todos nuestros clientes, y si no es un socio aún del Club Multiplica, tenés que ingresar de nuevo, repito, al www.multiplica.com.pl y agradecemos también a todos nuestros asistentes que si no es lo que sea posible para que podamos tener todos estos premios. Y recuerdo que son más de mil premios garantizados para todos nuestros socios. Ailén, y última cosita. En redes sociales supongo que tiene también todos los detalles para que la gente que por ahí algo no entendió bien, quiere saber más los horarios, y cuestión, lo pueden hacer entonces seguramente en redes de Multiplaza. Así mismo nos encuentran arroba Multiplaza en todas nuestras redes sociales, estén atentos para todos los eventos que tenemos durante el noviembre, que vamos a estar con más premios, más eventos, más dinámicas por el mes de aniversario. Excelente, Ailén. Muchísimas gracias por tu tiempo, y seguramente que vamos a estar por ahí merodeando y jugando. Vamos a ir, vamos a ir. Súper, muchas gracias, Monta, muchas gracias, Rodri. No, a vos, un gustazo. Ailén Encira, ejecutiva de marketing del Multiplaza, y bueno, vamos a estar por ahí, vamos a estar por ahí. Decime si vos cuando ves esa ruleta no querés jugar, no querés darle la vuelta, sí o sí. Y más si tiene muchos premios, premios importantes. Vamos, tenemos que hacer este fin de... ¡Gracias!